Que te conozco, que sabes mucho de mi Que yo te amé antes del que te falló Yo no recuerdo haber tenido un amor Que haya dañado a mi pobre corazón Que te conozco, que eres lo que más amé Y que en mi vida no había otro querer Yo no recuerdo haber amado a otra mujer Y si fuera así, ya lo olvidé Y si fuera así, que le lloré, que le imploré Ya lo olvidé, y con respeto no me importaría saber ¿Cuál es su nombre? Pues ya tengo otro querer ¿Quién? Y si fuera así, que le lloré, que le imploré, ya lo olvidé Por el momento no me importaría saber ¿De dónde viene? Pues ya tengo mi mujer Y así suena el cardán ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y suena y suena, coroneles del río Que te conozco, que eres lo que más amé Y que en mi vida no había otro querer Yo no recuerdo haber amado a otra mujer Y si fuera así, que le lloré, que le imploré Y si fuera así, que le imploré, ya lo olvidé Y con respeto no me importaría saber ¿Cuál es su nombre? Pues ya tengo otro querer Y si fuera así, que le lloré, que le imploré, ya lo olvidé Por el momento no me importaría saber ¿De dónde viene? Pues ya tengo mi mujer Que te vaya bien, chiquito